Mano arriba, mano arriba, como dicen, 3, 2, 1, tiempo No creo que tengas nivel ni que te sustentes, que no hagas nada bueno ni que me argumentes Porque tu mente es muy tibia, te causo desidia y hoy te trazo ya la línea de la muerte La línea de la muerte este rapero se cree fuerte, pero arrojo el rabo y flojo voy, cojo voy a cogerte No me digas que me ganas, que eres bueno con la mente, si en la calle y en el barrio vamos como 0 a 20 Pero no, no me digas eso nigga, porque el coloso tiene todo el nivel y lo tira Claro que soy cojo, pero me encuentro por encima, y aún así voy mucho más rápido que mentira Que mentira, no es mentira, si lo que este men me tira, ves como Daniel te tira, liras ni le causa ira Este tira sus palabras, pero se le encasquillan, porque su cabeza no tiene destreza y nunca brilla Nunca brilla, pero este solamente ya se humilla, porque saben que cuando hace eso, hace muletillas Mi bala nunca se me escasquilla, por eso es que voy a cortar tu cabeza y a taladrar tu rodilla Las balas no cortan puta, ten la cohesión, ve como yo te entro dentro, dentro de ese pulmón Porque no tienes rabi, fallas en la batalla cabrón y si hacemos un doble tempo falla tu respiración Y ese hijo de puta que ahora entro en mi pulmón, pues lo saco demasiado breve porque es un plon La verdad es que el tipo es un simplón, lo destruyo aquí, por eso es que causo su defunción Cállate de punción que mi estilo te desgarra, soy simplón pero cabrón como el ron de Javier Ibarra Puta perra, yo te doy la guerra hasta alcaparra, no podrás le alumbro el culo justo como a las cigarras Yo tengo el freestyle como un apierto vereta, en mi mente lo que hay es mucha letra completa Habla de KCO, este analfabeta, yo tomo valentines en frente de esta basureta De esta basureta, de esta basureta, yo te cargo de la coca loca como camioneta No me digas que tú haces un vínculo, si tú eres como Casey O, no bro, porque aquí yo soy el que es círculo El círculo, pero tú eres solo un chiste, eres el círculo porque eres el tema y te quedas triste Es normal, tú ya te fuiste, el coloso te embiste, la carne a tres cuartos o embiste La carne a tres cuartos o embiste maricón, pero a este triste cuatro cuartos lo parto como un tibón Cállate que tú vives conmigo en fontibón, pero tu rap no se cocina, es muy mala su cocción Es muy mala su cocción, dice que eres un tifón, pero yo paso por encima con las rimas como si estuviese en Japón Cállate, no interrumpas mi improvisación, al punto de cocción, al punto de defunción Al punto de defunción, al puto no presta atención, que este rapero solo tira mala improvisación No me tires tus mentiras y tus balas de Japón, que si no te pongo frente a frente con el de Hong Kong